Nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Don Javier, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de escucharle. Bueno, ya ve la que ha liado aquí en España a nuestro presidente del gobierno. ¿Qué le parece? Bueno, sinceramente, Javier, y como analista, la visión o el análisis que hago yo es que efectivamente España está en una encrucijada o ha estado desde hace tiempo en una encrucijada de lo que se podría definir un pierde-pierde. Es decir, no importa lo que ahora haga el presidente Sánchez, la situación va a ser mala para España. Es decir, si intenta rehacer sus relaciones diplomáticas con Argelia, cediendo a las presiones o a las demandas que tiene Argelia para España, fracasa entonces sus relaciones diplomáticas con Marruecos y viceversa. Si intenta contentar a Marruecos, por supuesto, ocurre lo mismo con Argelia. Y por lo tanto, en este momento, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, él mismo solo se ha metido en una encrucijada que no es buena para España. Ambos escenarios son malos desde el punto de vista de Argelia, porque tiene un coste energético para las empresas que hacen negocios en Argelia, y con Marruecos, porque aparte de los negocios de las empresas españolas en Marruecos, Marruecos tiene la daga sobre el cuello de España al estar tan cerca de Ceutimelilla. Y por lo tanto, en este momento, la encrucijada es la peor de las que podría estar España y es una situación de pierde-pierde. Y efectivamente, es un lío en este momento para España, para el gobierno, y para tantos y tantos empleos y puestos de trabajo que dependen de relaciones fructíferas y de cooperación con nuestros vecinos del sur. Sin duda alguna, es muy grave, pero don Felipe, aquí lo que nos intriga absolutamente a todos es saber cuál es el motivo por el cual Pedro Sánchez le ha entregado el Sáhara Occidental a Marruecos. A ver, eso, Javier, simplemente, en mi visión, creo que solo podría responder el presidente del gobierno, pero si intentamos hacer un análisis un tanto desacoplado o desde alto, digamos, viendo la situación internacional, a mi juicio es porque España en los últimos años ha perdido la preeminencia en el Estrecho de Gibraltar respecto de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos vio a España durante mucho tiempo como socio preferente en el Estrecho de Gibraltar por su participación en la OTAN, por su cooperación internacional en temas de seguridad, por su infraestructura militar, etcétera, pero poco a poco, a medida que España seguramente se ha desacoplado de los asuntos internacionales, Estados Unidos empieza a ver a Marruecos como un actor mucho más eficiente y efectivo en sus intereses nacionales, en los intereses nacionales de Estados Unidos. Y, por lo tanto, Pedro Sánchez, viendo la situación que la cooperación militar y de seguridad de Estados Unidos ahora es más fuerte con Marruecos que con España, uno, se queda sin mucha habilidad de maniobra y ahora le toca contentar o ser el segundo de a bordo de esa relación y contentar al socio de Estados Unidos, que es Marruecos, eso, uno. Dos, porque Marruecos, como decía antes, sostiene una daga afilada sobre el cuello de España en Ceuta, Melilla y la política migratoria y demás. Y, por lo tanto, el gobierno, a mi humilde opinión, con muy poca visión estratégica, con muy poco sentido de Estado y con muy poco conocimiento de las relaciones diplomáticas a largo plazo, ha decidido dar un poco de azúcar, un poco de miel, para intentar contentar a sus vecinos del sur, pero sin tener una visión mucho más amplia de lo que tendría que ser una política exterior efectiva de España en sus relaciones con Estados Unidos, con la OTAN, con sus vecinos del sur y la protección de sus propias ciudades y de sus conciudadanos españoles en Ceuta, Melilla y las Chaparinas y las idas canarias. Bueno, hay quien sospecha que el auténtico motivo de Sánchez es que el espionaje que le hicieron al teléfono puede haber conllevado algún tipo de información con la cual alguien le pudiera estar extorsionando. ¿Nos estamos haciendo demasiadas películas? ¿Cree usted que podría llegar a ser factible algo así? Bueno, Javier, eso sinceramente no lo sabemos, eso solo puede saberlo las personas implicadas y posiblemente los servicios de seguridad de ambos países, pero como opinión y como análisis creo que no creo que por ahí sea realmente el asunto, creo que el asunto tiene mucho más que ver con una falta de visión estratégica internacional, de falta de análisis y de haber hecho una planeación mucho más eficiente de las consecuencias no esperadas de haber entregado el Sáhara Occidental y el impacto que tendría eso sobre las relaciones con Argelia, pero a ver, en el mundo esto es una posibilidad, por supuesto que es una posibilidad, no la podemos descartar del todo pero ante otras acciones internacionales del gobierno, particularmente en su improvisación creo que podría tener mucho más sentido achacar, digamos, estas decisiones sobre Sáhara Español las relaciones con Marruecos, las relaciones con Estados Unidos en el Estrecho de Gibraltar y las nuevas relaciones con Argelia, con una falta de visión estratégica y sentido de Estado desde la presidencia de gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores que desde un punto de vista de una mera extorsión por acceso a información clasificada que hubiera podido tener el presidente en su teléfono. Bueno, al final tendrá que ser Bruselas quien nos resuelva el problema o el resto de países van a mirar hacia otro lado, porque a fin de cuentas Italia ya está sacando provecho de lo que está perdiendo España con Argelia. Bueno, Javier, yo creo que aquí hay una lección que la pandemia de COVID nos dejó a todos y es una lección que no podemos nunca olvidar, esta lección, digamos que se sabía o se sabe y se intuye, cualquier persona que conozca un poco de historia, pero COVID fue un recordatorio a esa lección y es que al final del día, cuando los problemas surgen, cuando hay intereses nacionales en juego, los Estados se repliegan a defender sus propios intereses independientemente de sus alianzas, coaliciones, uniones políticas y demás. Y en este caso, ante la debilidad y la situación en la que España se encuentra, la coyuntura de pierde-pierde en la que España está, es muy posible que Italia intente sacar provecho de esa situación porque al final Italia responde a sus electores y a sus propios intereses nacionales. Ahora, es importante una vez más que la Unión Europea, que los países aliados, especialmente en la situación que se halla en Europa con el tema de la guerra en Rusia, muestren esa unión de la que tanto se habla, esa unión de la que tanto se ufanan para unidamente resolver este problema porque está en el interés de toda la Unión Europea que el gas siga fluyendo a España y que las relaciones con los vecinos del sur desde un punto de vista económico, desde un punto de vista migratorio y desde un punto de vista de seguridad, sean las mejores relaciones posibles con los gobiernos. Por lo tanto, sería de esperar o casi que de pedir que la Unión Europea en general, Bruselas, muestre la solidaridad que España necesita en este momento, muestre el apoyo político y diplomático que España necesita, pero en particular que Italia entienda que si bien es cierto que la tentación de defender sus intereses nacionales siempre existe para todos los estados, sería muy cortoplacista intentar hacer la zancadilla a España en este momento de necesidad para apropiarse de cierta cantidad de negocios o cierta cantidad de comercio exterior, sin tener una visión que eventualmente esto le pueda ocurrir a España con Tunisia, con Túnez o con Turquía o con otros estados y que algún día Italia puede necesitar de la solidaridad de España y de Bruselas y que es importante que en momentos de presión los países amigos muestren esa amistad y esa cooperación porque eso es lo que se espera de las alianzas políticas, militares, económicas y de seguridad, ¿no? Por lo tanto, esperemos. Pues sí, de momento Bruselas ha apoyado a España en el viaje relámpago que el ministro Álvarez ha hecho hasta ahí, le han dado la razón, han dicho que efectivamente Argelia está violando los acuerdos internacionales establecidos, pero veremos hasta dónde llega. Don Felipe Victoria, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en un saludo. Pues efectivamente eso es lo que ha ocurrido.